Jerusalén despierta, que llega el Salvador, tu pueblo está de fiesta, la Pascua comenzó. Con ramos en las manos, la gente viene y va, al Rey de las Naciones salieron a esperar. Bendito el que viene en nombre del Señor, os sanan las alturas, os sanan nuestro Dios. Andando en un burrito, Jesús apareció, y todos festejaron la entrada del Señor. Cubrieron el camino, con mantos de color, y el canto de los niños, a todos sorprendió. Bendito el que viene en nombre del Señor, os sanan las alturas, os sanan nuestro Dios. Como hace muchos años, la Pascua de Israel, hoy vuelve a repetirse de nuevo como ayer. Arriba nuestro ramos, que llega el Redentor, abramosle las puertas de nuestro corazón. Bendito el que viene en nombre del Señor, os sanan las alturas, os sanan nuestro Dios. Bendito el que viene en nombre del Señor, os sanan las alturas, os sanan nuestro Dios.